Estamos aquí en el centro mismo de Torremolinos, la fuente que es emblemática del pueblo, digamos, y al lado de donde teníamos la sede de la Junta de Preautonomía, que era lo que era antes el bar El Molino. Y ahí fue donde se empezó todas las reuniones, hasta que se formalizó la Junta para trabajar porque Torremolinos volviera a ser pueblo, y hasta que se consiguió un esfuerzo de todos, de muchas personas y el pueblo entero, que se borcó. ¿Y por qué queríamos que Torremolinos fuera pueblo? Por una razón muy fácil, porque estábamos bastante abandonados del Ayuntamiento de Málaga, en el cual en aquella época lo comandaba Pedro a Aparicio. Nosotros éramos y somos una potencia industrial, turística y por lo tanto tenemos capital suficiente como para ser pueblo independiente. Así lo creíamos y de hecho, pues, lo hecho nos colabora. Y entonces, bueno, pues se creó de esto, tuvimos un trabajo muy fuerte durante algunos años, con manifestaciones, con recogidas de firmas y, bueno, pues todo este trabajo llegó a la conclusión al final de que conseguimos la autonomía para nuestro pueblo, que era el gran sentimiento, aparte que era un sentimiento muy arraigado en el pueblo de Torremolinos. Pero el 99% del pueblo estaba apoyando. Nosotros organizábamos una manifestación y venían las familias completas. Organizábamos cualquier evento para recordar fondo, como una veladilla y las sillas estaban todas ocupadas y más que poníamos, más se ocupaba. Recordábamos fondo a través de esas veladillas, de aportaciones de vecinos de Torremolinos, que incluso han necesitado, daban su dinero para que nosotros podamos seguir costeando los gastos que, por supuesto, ocasionaba todo el movimiento que era de la Junta. Yo estoy muy orgulloso de haber participado en esos acontecimientos, de haberlos vivido. Fueron momentos muy duros algunas veces, porque cuando se acordó por parte del Ayuntamiento de Málaga archivar el expediente fue un mazazo muy duro, pero sin embargo seguimos luchando, teníamos el apoyo del pueblo y al final lo conseguimos. Yo creo que esto fue un gran movimiento del pueblo. Todas las asociaciones, todas las entidades colaboraron y al fin conseguimos lo que verdaderamente entendíamos que era justo para nuestro pueblo, conseguir que fuera independiente y que pudiéramos autogobernarnos. Yo creo que la prueba está ahí. Torremolinos en estos años ha avanzado mucho y seguirá avanzando. Seguirá avanzando porque tenemos todos los requisitos para seguir siendo uno de los mejores pueblos de Málaga y de Andalucía. Como tesorero, al final de haber conseguido la autonomía en el año 88, pues gracias, como digo, a las aportaciones de los vecinos de Torremolinos, gracias a los eventos que hicimos, gracias a esas tumblas, pues todavía nos sobró, después de todos los gastos, 2.200.000 pesetas. Ese dinero lo destinamos al comienzo de la construcción de la ermita de San Miguel, de los Pinares. ¡Gracias!